¡Suscríbete y activa notificaciones! Oye, ¿quieres fumar? ¿Me da un cigarro? Fumar hace mal. ¿Cómo que hace mal? Me da lo mismo, dame un cigarro. Ya, güey. No, fumar hace mal. ¡Fumar hace mal! ¿Cómo? Ese cigarro. Oye, amigo. Amigo. ¿Me da un cigarro? ¿Me da un fuego? No, no. Oye. Oye. El cigarro no enciende. No enciende. ¿Eh? Amigo, no enciende. Ya que lo enciendo. No, pero encendió Oye, le puede llegar Humo a la guagua ¿Qué onda? ¿Por qué hiciste esa hueá? Se le puede llegar humo ¿Cómo le va a llegar humo? ¿Qué importa? Oye, anda a buscar el vídeo Oye, anda a buscarlo ¿Cómo haces esa hueá, Gustavo? No entiendo Después le va a llegar, le va a dar cáncer Oye, no ¿Qué hueón? ¿Pero por qué hiciste eso hueón? ¿Por qué la tiraste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿No es que le puede dar cáncer? Putala hueá, ¿por qué hiciste eso, loco? ¿Pero por qué la tiraste ahí de nuevo? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le hiciste eso a Matías? O sea, a Satan... ¡Está jugando! ¡Ah, ya! ¿Me equivocé? Hasta se me olvidó el librito, ¿no? Deja a tu hija ahí, o sea, a tu hijo, o sea, no sé qué hueá Déjala ahí, por favor Tenemos de nuevo Amigo Amigo Te traje un regalo Oye, te traje un regalo Te traje un regalo Para ti Yo ya me tengo que ir Adiós ¡Chau! Adiós Adiós Gracias.